Vecinos de la colonia Cuba realizaron el cierre de carretera federal Chilpancingo en el punto conocido como La Mona, en protesta de la obra de ayuntamiento que se realiza por esa zona, ya que aseguran las causas e inundaciones durante la temporada de lluvias. Por eso, los que lo han solicitado del gobierno municipal, la cancelación, afirmó el delegado representante de los inconformes, quien se negó a proporcionar su nombre a los medios. Entonces ahí crece el río Jale muy grande y se ha metido en nuestro barrio, y si es en esa obra nos va a aventar más el agua hacia nosotros. Y en el barrio tenemos abajo de la obra, una escuela, Galileo Galilei, un jardín de niños, la delegación, un centro de salud, todo está al margen del río, entonces nos va a afectar. Nosotros no queremos perjudicar tampoco a los transportistas, sabemos que todos tenemos unidades, pero si no nos dan solución, pues tenemos que hacer este acto que estamos realizando. Si nos resuelven esto lo más pronto posible, nosotros nos quitamos de aquí, no tenemos nada contra nadie. El bloqueo inició desde temprana hora este jueves y afectó severamente el paso de cientos de automovilistas, quienes se vieron obligados a hacer largas filas y buscar varias alternativas ante la afectación del libre tránsito. Yo creo que nos afecta a todos, tanto el transporte, tanto la gente que tenemos que llegar a nuestros destinos, por el hecho de que ahora sí que a unos nos pagan por viaje, a otros nos pagan por día, y tenernos aquí parados es pérdida de dinero. Ahora sí que buscar a quien se les hace, pues. Virgilio Gil, RTG Noticias.